¿Quién soy yo para lanzar esa piedra? Si fallo, más bien lo debo ayudar ¿Quién soy yo? Y es que como yo mida A sí mismo a mí me juzgará Por eso déjalo, déjalo, déjalo pasar Y que juzgue Dios Déjalo, déjalo, déjalo pasar Déjaselo a Él Déjalo, déjalo, déjalo pasar Y que juzgue Dios Déjalo, déjalo, déjalo pasar Déjaselo a Él Cuando quieras señalar, busca un espejo Si no puedes evitarlo, al Señor pide consejo Con la vara que tú midas, así te medirán Entonces mejor déjalo pasar Pues solo hay uno justo Entonces deja que Él haga lo suyo Confía y deja ese orgullo No tomes la justicia en tus manos Porque fallarás y el Señor ya no intervendrá más Por eso déjalo, déjalo, déjalo pasar Y que juzgue Dios Déjalo, déjalo, déjalo pasar Déjaselo a Él Déjalo, déjalo, déjalo pasar Y que juzgue Dios Déjalo, déjalo, déjalo pasar Déjaselo a Él Déjaselo a Él Porque solo Él es justo Déjaselo a él Y pregúntate también quién soy yo Para lanzar esa piedra Si fallo, más bien lo debo ayudar ¿Quién soy yo? Y es que, como yo mida A sí mismo A mí me juzgarán Por eso déjalo, déjalo, déjalo pasar Y que juzgue Dios Déjalo, déjalo, déjalo pasar Déjaselo a él Déjalo, déjalo, déjalo pasar Y que juzgue Dios Déjalo, déjalo, déjalo pasar Déjaselo a él Déjaselo a él Déjaselo a él Cristian Gómez tapó Costa Rica representante Jesus Christ the Almighty Jesus Christ is the King Yeah man I'm a Christian Gómez one more time Jesus Christ the Almighty